Chicos, mañana me voy a rapar. De hecho, mira, ¿sabéis que algunas veces me decíais calvo y tal por los... Mañana me voy a rapar. Estoy hasta los huevos de este pelo. Chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a ver el partidazo del año del high school americano, Hansel Emanuel, el dominicano que lo está petando por internet, que ya sabéis que tiene un brazo. Y he hecho un vídeo comentando sus habilidades y su futuro potencial. Y luego está Mikey Williams, como todos lo conoceréis, uno de los jugadores más famosos y con más hype de menos de 18 años. Vamos a ver lo que es el partidazo del año. Desde aquí te lo pido, por favor. No me petes el directo, no me petes YouTube, no me petes internet. Déjame hacer una reacción de este vídeo, por favor. Yo sé que no me quieres, yo sé que no me amas, pero yo a ti te quiero. Amén. Vale, va. Triplazo. Nice. Ese es Mikey. Nice. Qué pedazo de mate, tío. Buen pase. Buen pase, Hansel. Mikey, subiendo el balón. Se deshace de él. Ok. Buen triple. Oh. Tres más uno, ¿no? Mikey. Ah, no. Este no es Mikey. Tío, los compañeros de Mikey también son buenísimos, ¿eh? Y no está haciendo mucho él. No está haciendo tanto. ¡Venga! Tío, qué compañeros tiene, mancho. No ha sido él, pero me parece buenísimo. Intento estar atento a la defensa de Hansel, que es una de mis dudas que tenía. Wow, va, pedazo de mate. Eh, respecto a su potencial en las ligas superiores. Y de momento, ahora lo mismo. Y no es que lo vea... Tampoco es que nos vayan a enseñar aquí todo. Pero es una de las cosas que le estoy echando en ojo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tipo de la esquina falla. ¿Dónde está mi amigo? ¡Aquí! ¡Defensa! Era jodida. Esta parte era jodida. Pero es una de las cosas más importantes. No es si puede atacar con un brazo, porque ya lo ha demostrado que sí. Es si puede defender con un brazo. Eso es importante, chicos. Eso es muy importante. ¡Wow! Se ha dormido, eh. Y Mikey... Ahí se ha dormido Hansel. ¡Rebote! Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Ole! ¡Qué explosión! ¡Wow! Es que ese es el talento puro nato que tiene, tío. Ese es el talento. ¡Oh! Sus compañeros también tela, eh. Dale, Hansel. ¡Oh! ¡Triple! ¡Ay! ¡Joder! El 23 este, el compañero, eh. ¡Madre mía! ¡Triple! ¡Triple! ¡No le entraban los tiros! ¡Pam! ¡Vamos, Hansel! Yo creo que todos... Hablo por todos. Estamos contigo, tío. Te queremos ver prosperar. Te queremos ver prosperar, Hansel, tío. Muy buena esta de Mikey. ¡Oh! ¡Fallo! ¡Rebote! ¡Vamos! ¡Cost to coast! Hostia, el 23 este del compañero de Hansel. ¡Es espectacular! ¡Wow! ¡Canastón de Mikey! Hansel es el 7, por si no lo sabéis, ¿vale? Es el 7. Está en la esquina ahora mismo. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos, Hansel! ¡Pick and roll! ¡Ataca! ¡Perfecto! ¡Olé! ¡Olé, tío! ¡Olé! ¡Oh, qué fallo! ¡Ahí lo tienes en contraataque! ¡Hostia, el 23 este, tío! ¡Hansel! ¿Triple? ¡Olé! ¡Olé! El tío tira, ¿eh? Es una cosa curiosa porque con un brazo tira. Me gusta, tío. Me gusta. Vamos, chaval. Hostia, es que es increíble el ritmo que tienen estos americanos, ¿eh? ¡Olé! ¡Olé! Y la grada a sus pies, tío. A ver. ¡Hansel! ¡Buena defensa! Eso es lo que quiero ver yo de ti. Eso es lo que quiero ver yo de ti. No solo que puedes atacar, que puedes defender. Que esa es la duda que tienen los ojeadores, chico. Me gusta, me gusta. De verdad. ¡Eurostep! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mikey. Oh, dos contra uno. ¡Ojo! ¡Qué bien! ¡Buah! ¡Qué mate, tío! El 23 este del compañero de Hansel es buenísimo. Ok. Ok. ¡Uuuh! Eso es jugada de All Star, ¿eh, chicos? Eso es jugada de estrella. Defendiendo al base. ¡Perfecto! Mikey. ¡Qué bien lo ha hecho Mikey! Dos más uno. ¡Qué bien lo ha hecho Mikey! Me lo he perdido, pero la gente estaba reaccionando del palo. ¡Oh, shit! ¡Qué bien! Bien descendido. ¡Aliup! ¡Ey! ¡Qué bien, chaval! ¡Representa! Representa que hay muchos, hay muchos compatriotas tuyos que están orgullosísimos de ti. ¡Vaya tiraco! Ok. Ok. Ok, explosión. ¡Ay! Tenía el aro pasado. Y ahora mate. ¡Uf! Es que estos chicos juegan muy bien, ¿eh? Juegan muy bien. ¡Wow! A ver, vamos a ver ahora. Hansel, ¿no está en pista Hansel? ¿O está a la derecha del todo? Sí, es el 7. A la derecha del todo. ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡Por favor! Mikey. Demostrando. Mikey demostrando que no es Hyde. Que es talento. Presión aquí toda la pista. Bien salido. ¡Ay! La pierde. La pierde. Y es showtime. ¡Uf! Showtime. ¡Oh! Ha fallado el mate. ¡Oh! ¡Qué gorro! ¡Oh! ¡Qué gorro! ¡Pero qué gorro de Mikey! ¡Por favor! Una de mis críticas de Mikey era que no defendía. Que a veces apecaba de super estrella y tal. Me ha chapado la boca ahí. ¡Qué gorro! ¡Por favor! Y mate para terminar. ¡Uh! Casi la mete, tío. ¡Ay! Hansel también ha fallado. ¡Hala! ¿Dónde vas? Mikey. ¡Olé! ¡Ojo! Que se podría haber hecho daño ahí. Por cierto. Dejadme hacer una encuesta. Ya que estamos aquí hablando de Hansel y de Mikey. Vamos a hacer una encuesta de quién vosotros creéis que será en un futuro mejor. De momento, Mikey 100%. Es que es jodido, ¿eh? Es jodido cuando solo tienes un brazo. Pero veo que hay... Supongo que serán dominicanos representando. Hay cinco personas que dicen que Hansel va a ser muy bueno. 25% Hansel. Evidentemente, la palma se la está llevando Mikey. Es que es lo que difiere de tener dos brazos a uno. Es lo distinto. Y sobre todo, que yo es una de las cositas que le he visto a Emanuel, ¿no? Creo que le faltan algunos conceptos por lo que he visto defensivos, ¿eh? No por la falta de brazo. No es eso, ¿eh? Simplemente creo que defensivamente o no se le ha enseñado bien. O no ha dado ese paso en el sentido lateralmente. Por lo poco que he podido ver de él, creo que no está allí aún. O sea, es algo bueno. Porque si ya destaca por su ataque, tiene margen de mejora. Tiene margen de mejora. Es buenísimo. Chicos, no os perdáis los directos en Twitch. ¡Uh! ¡Icey McBanes! ¡Sax Mambi! Un saludazo, tío. Muchas gracias por ser seguidor. Por ser suscriptor del canal. De todo corazón. Eres el puto amo, tío. Te quiero. Estamos allí entre dos y tres veces por semana. Y la verdad es que está de locos. Os dejo el link en la descripción del canal. Y también el link del vídeo en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!